Y en el caso particular, como en muchos casos que vemos continuamente de violencia de adultos sobre menores de edad, es importante que entendamos que cualquier acción que se realiza sobre ellos, los efectos son amplificados, los efectos son duraderos en el tiempo, son muy difíciles de revertir. Y fijémonos solamente en este caso, que es una publicación de un meme que la ridiculiza, que la denigra, y que la amplificación de esta publicación llegó a límites impensados, y que va a ser muy difícil ir para atrás, porque no se amplifica la reversión de esto, como se amplifica la publicación de estas imágenes. ¿Y cuál debería ser a su criterio la pena o el castigo para quien es el responsable de esto? Bueno, esto es una contravención que está encuadrada en el artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Como contravención tiene una pena mínima de 1 a 5 días de arresto, de 200 a 1.000 pesos de multa. Entonces, bueno, en este caso particular va con el agravamiento del artículo 53, que es agravamiento porque la víctima es una menor de edad, pero el agravamiento son el doble de la pena, que son 10 días de arresto, o el doble de la multa, que es de 200 a 1.000 pesos. Con lo cual, la pena es mínima con relación a los efectos que esto produce. ¿No existe algo que apunte a prevenir que esta persona que sexualiza y se burla de una niña pueda dejar de estar en contacto con los chicos en el aula? Bueno, nosotros siempre decimos que hay que estar atentos a los signos, ¿no? Seguramente, como decía recién Verónica, creo que era la mamá que estaba hablando, hubo un montón de alertas. No solo en comunicaciones a la escuela, sino también en cuestión de cómo se comportaba este profesor con relación a los alumnos, y que nadie lo vio, nadie observó, nadie pudo detectarlo. Y esto derivó en esto que de verdad es irreversible, porque la publicación de imágenes no se puede borrar. Siempre va a quedar como esa huella digital en las redes con relación a la foto y a la historia de la víctima. Entonces, creo que lo importante de las instituciones es que estén atentas, es que cualquier comportamiento que infrinja un derecho, que viole un derecho, o que lesione un derecho de un chico, hay que estar atentos, hay que enseguida actuar.